JQ, tírate al gojón, JQ mamá, matate la liga, hey, Julio Vuelto el chamaco, mami tú rompe la playa que yo voy a romper la pista con JQ. POPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOP Yo soy el duro baby, tú eres la pura, tu bikini amarillo sube la temperatura, en la playa hasta los guardias de la muratura. Te digan todas y te dicen mis torturas, muchos te digan por debajo de la silla, se come la calita pensando en tu pantorrilla. Tú te ves sexy hasta comiendo empanadillas, y eres la más que brilla en un Shanghai en la sombrilla. Rompe la playa con tu bikini, 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 rompe la playa con tu bikini. Tu bikini mini, tu bikini mini, rompe la playa, rompe la playa, rompe la playa, rompe la playa, mami tú rompes la playa, yo voy a romper la pista con JQ. Tú te ves por el rabioso, violento, bruto, fresco, se quita la mini, en el tamar si la monto en el yesco, como siempre logra subir y bajen los marollos. Dale, brinque, brinque que te voy a dar lo tuyo, perreo, hondel, pero un estilo super fino, y una nota exagerada desde culebra pa' lo mino. Alerta, alerta, doy un aviso de tsunami, por ahí vienes asesina con un corillo, mami. Tenemos neverita, un galón y el mafu, los dueños del océano, por TJQ. Villa por el edembo, vamos a matarnos en la raya, yo voy a romper la pista, ma y tú vas a romper la playa. Mene, mene, si ande al Philly, mene, si ande al Philly, mene, mene, si ande al Philly. Romper la playa con tu bikini, mene, romper la playa. Romper la playa con tu bikini, mene, romper la playa. Pon tu bikini, mini, rompe la playa, pon tu bikini, mini, rompe la playa. El control en la casa, la que se va, oh yeah. Porque aterrizaron los cantos, potencia lírica de las voces que bajan party. Siempre diferente, pero muy sobresaliente. Salgo más tarde caliente hasta que el pecho de reviento. Oh yeah, vaya carnal, póngalo a mamar. Nosotros vamos a la victoria, ustedes son un poder. Salta, usa, quedará, si los vias cooperarán. Porque son tremendos puertos y si se tiran, morirá. Voy de mente, voy por encima, voy demasiado. No tengo pasión, así que quédense parqueados. Se fueron noqueados, psycho, tú lo sabes, hace rato. Que yo no puedo explotarme con un cosito barato. Yo me las cojo, no te hicieron lo que cojo. Y yo me fui a tiro a los buitres, pa' que no saquen mis ojos. Con sinfónico los cojo por la lluvia de discar. No me vayas a ariscar, pero hoy te salí a buscar. Rompe la playa, pon tu bikini, mini, rompe la playa. Con tu bikini, mini, rompe la playa. Con tu bikini, mini, tu bikini, mini, tu bikini, mini. Por la mano que en el bico, por la mano que en el bico, por la mano que en el bico. Yo soy el duro baby, tu eres la dura Yo soy el duro baby, tu eres la dura Mami, yo soy el macán Las dos nenas que están en la playa Cuidado que fuera allá vente el tiburón Jajaja 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 Jajaja